Tras cancelarse el clausura 2020, varios jugadores comenzaron a despedirse de sus equipos. Uno de ellos es Rubén Zambuesa, quien confirmó su salida del Pachuca tras un año de vestir la playera. La despedida de Zambuesa vivó los rumores sobre su futuro y es que América podría ser uno de los destinos del mediocampista, quien ha expresado su deseo de decirle adiós al fútbol defendiendo la playera del cuadro de Coapa, equipo donde tuvo más logros deportivos. Con las águilas Rubens logró levantar dos títulos de Liga MX y dos más en la Liga de Campeones de la CONCACAF en cuatro años de estancia. Lo cierto es que con 36 años secuestras ya no le queda mucho por delante y muestra de ellos que en los últimos dos años se ha despedido de sus dos últimos equipos, León y Pachuca. Y ahora la pregunta es ¿América le abrirá las puertas a Rubén Zambuesa para cumplir su sueño?